Muy buenas pequeños monstruos, no os hacéis una idea de la ilusión que me hace hacer este vídeo Muy buenas pequeños monstruos, me atrevería a afirmar que creo que nadie ha hablado sobre este tema Al menos en un canal de Youtube dedicado al mundo del modelismo, de los Guardians y las miniaturas Este tema complejo, pero que vengo aquí para desmenuzarlo, explicarlo en condiciones y que lo entendáis Va a ser un concepto completamente nuevo, nunca lo hemos hablado aquí en el Quinto Destino Me hace mucha ilusión principalmente porque llegar al punto de explicar este tema es porque hemos y he explicado en muchísimos vídeos Un montón de conceptos, un montón de técnicas, de metodologías, hemos hecho un sinfín de cosas Y hemos ido evolucionando juntos como pequeños monstruos que somos Y hemos llegado a este punto porque esto es una teoría, un concepto, una metodología muy compleja y avanzada Pequeños monstruos, por eso es muy muy importante que os prestéis al máximo muchísima atención En todo lo que voy a decir a continuación para que entendáis que es esto de la composición en escena Lo primero de todo, pequeño monstruo, creo que ha llegado el momento de que, si es la primera vez que me visualizas Justo en este instante es el momento para suscribirte Estamos a punto de alcanzar la cifra de los 10.000 suscriptores Estaría muy agradecido de alcanzar esa magnífica meta Porque somos muchísimos pequeños monstruos y ya nos estamos convirtiendo en una pedazo de horda Amamos este hobby, eso es lo que tenemos en común Y simplemente te pido que te suscribas y ese tipo de cosas Voy a intentar explicarlo muy despacio y poco a poco ¿Qué es esto de la composición en escena? La composición como tal, el concepto de composición lo podemos trasladar a diferentes mundos artísticos Por así decirlo, y no solamente en el de la miniatura Y lo vais a ir entendiendo mucho mejor Por ejemplo, la composición fotográfica Los fotógrafos profesionales hacen una serie de fotos Y cuando realizan las fotos tienen en cuenta Pues como están ordenados los diferentes elementos que quieren que aparezcan en su foto Y bueno, para tener una cierta composición ¿Vale? Para que lo vayas entendiendo Eso es la composición fotográfica Pero es que en un cuadro, cuando un pintor, un artista está pintando un cuadro Pasa exactamente lo mismo Es decir, los elementos que pintan el cuadro La colocación de los diferentes elementos tienen un porqué Es el porqué, esa colocación de los diferentes elementos hacen la composición Lo mismo sucede, pequeños monstruos, con la escultura Es decir, cuando un escultor está esculpiendo una figura Tiene en cuenta esta composición Es decir, en el espacio que va a encuadrar esta escultura, esta figura La posición de esa figura tiene un porqué El brazo levantado, las piernas tiradas, mirando para allá, mirando para abajo Todo tiene un porqué Porque va a ocupar ese elemento Las diferentes partes de esa figura van a ocupar un espacio limitado Representando esa composición Vais entendiendo un poquito el concepto Entonces, de la escultura lo podemos pasar a la miniatura El diseñador o el escultor que diseña o esculpe la miniatura Lo esculpe en una posición concreta Ya sea comenzando a correr Defendiéndose de un ataque con un arma Simplemente posando Y todo eso tiene un porqué, pequeños monstruos Y aquí viene lo más impresionante del tema este de la composición Y es que la percepción visual Que tenemos de manera inmediata cuando vemos una miniatura Gracias a esta composición Hace que visualmente Vayamos a mirar una parte de la miniatura O una parte del cuadro O una parte de la fotografía Y si la composición está bien ejecutada Va a hacer que primero veamos En el primer vistazo que visualicemos, por ejemplo, la miniatura Vamos a mirar una parte en concreto Porque nos llama la atención Pero a su vez Vamos a ir recorriendo Las diferentes partes de la miniatura Y ese recorrido ¿Vale? Tiene un porqué ¿Vale? Y todo eso se basa en la composición de escena Es decir Es que es fascinante lo que voy a desvelaros ahora mismo Gracias a una buena composición El artista, el escultor, el fotógrafo Te puede contar una historia Es súper... Es súper... Vamos, estoy contentísimo de decir esto por primera vez en el canal Y es que las miniaturas te cuentan historias Tanto por el escultor que ha esculpido la miniatura Como del pintor que le da color, le da vida, sentimiento A esa figura, esa miniatura Si eres bueno y te fijas en la composición Puedes comenzar a transmitir historias Puedes conseguir que el espectador Que por primera vez va a ver tu miniatura Se fije en un apartado, en una zona concreta de esa miniatura Y luego recorra el resto de la miniatura ¿Por qué? Porque sabe aprovechar la composición Que previamente el escultor ha hecho en esa figura Es decir, tiene en cuenta la composición en escena Pero es que es más Si tú tienes una miniatura Que quieras exponer Que quieras representarlo en un diorama Puedes jugar con todo esto Entonces Las posibilidades de jugar Para llamar la atención Para mandar un mensaje Para transmitir una historia Para contar algo Es impresionante Pero, pero pequeños monstruos Yo sé que esto es un tema bastante complejo Vamos a ir muy despacio Vamos a pasar a la mesa del estudio Bueno, más realmente vamos a pasar al portátil ¿Vale? Y os vamos a analizar a través de Photoshop ¿Vale? Tanto obras mías Como obras de otros artistas Y os voy a ir explicando brevemente Que es esto de la composición en escena Y luego, a continuación Os voy a ir desvelando Donde podéis jugar Con la atención del espectador Aprovechando de esta composición previa Que el escultor ya nos ofrece Es decir Tú cuando montas una miniatura Tiene una pose en concreto Esa pose en concreto Ya forma una composición Si sabes detectar Los puntos importantes De esa composición Si a la hora de pintarlo Lo tienes en cuenta Tu miniatura va a quedar Muy realista Va a llamar mucho la atención Y lo más importante Vas a empezar a ser capaz De contar historias De que Esa miniatura Digas Coño Es que Me está Parece que está viva Me está contando algo Esto es lo bonito De la composición En escena Y es que no solamente Puede hacerse en dioramas O Sino en una simple miniatura ¿Vale? Sé que es un tema complejo Lo vamos a ver Lo vais a entender Una vez que pasemos al ordenador Y analicemos Las diferentes obras Tanto mías como de otros artistas Pero Voy a hacer un pequeño resumen Por primera vez Cuando tú mires una miniatura Sin querer Tú vas a mirar Una parte De la miniatura Y no otra Y luego vas a recorrer El resto de la miniatura Ese recorrido Y tanto La primera vez que visualizas Y ves una parte en concreto Como el recorrido restante Si el pintor Lo ha hecho bien Digamos que lo ha hecho Breve Lo ha hecho a apuesta Lo ha hecho con Pues con una intención Pero además Puedes aprovechar Esa intención Para contar una historia Hay mil maneras De contar una historia Eso será En otro En otro vídeo Os prometo Cómo podemos llegar A contar una historia A través de la miniatura Pintándola ¿Vale? Qué tenemos que hacer A la hora de pintar una miniatura Qué cosas tenemos que tener en cuenta Para poder contar una historia Pero la composición Es una de ellas Y ahora mismo Vamos a verlo Bueno pequeños monstruos Vamos a comenzar Analizando Dos miniaturas Una de ellas Es esta Que ya estáis visualizando En la pantalla Que se trata De la última miniatura Que he pintado Y que publiqué En el vídeo anterior Como cualquier miniatura O cualquier Composición ¿Vale? No miniatura Sino composición Disculparme Está encuadrado En un espacio Por ejemplo Una fotografía Un cuadro de pintura Y en el caso De la miniatura Se ocurre lo mismo ¿Cómo podemos encuadrar eso? ¿Cómo podemos entender eso? Pues mira He creado este restángulo O este cuadrado ¿Vale? Para que entendáis Que en este cuadrado ¿Vale? Está el espacio Que va a ocupar la miniatura Por lo tanto A partir de ahí Nos podemos guiar Cómo es la composición Bien ¿En qué consiste la composición? Y en este caso El escultor ¿En qué se basa? Para esculpir esta miniatura Lo que ha hecho el escultor Es crear Unas líneas Imaginarias ¿Vale? Unas líneas de visión Esas líneas de visión Lo que van a hacer Es guiarle De cómo tiene que esculpir La miniatura O Dónde tiene que darle Más importancia En algunos lados Que en otros Vamos a ir En esta ocasión Con este ejemplo A ver Vamos a ver Qué líneas imaginarias Hay La primera Que es la central Ocupa esta Que digamos Que es parte del jinete Y parte del caballo Hacia este Aura espectral Luego tenemos otra Que iría Desde la espada Que además Lo sugiero muy bien Hasta la cola del caballo Aquí ¿Dónde está la importancia? Justamente Donde se cruzan Ambas líneas imaginarias Ahí Ahí Donde lo estoy señalando Reside lo importante Que incluso También Residiría ahí En esas dos partes Es donde cruza Entonces Yo ¿Qué es lo que he hecho? Pues A la hora de pintarlo Yo esto lo he tenido en cuenta Entonces Por un lado Esperad Que me equivoco Por un lado A ver Que me estoy equivocando Vale Ahí Esperadme Que lo voy a echar para atrás Y así lo entendéis Por un lado He cogido Y Pues He pintado Este aura espectral Como si fuera fuego Porque yo lo quería hacerlo así Pero claro Llama mucho la atención Y realmente El corte En la zona importante Es el rostro Y la cabeza De la montura Entonces para ello He utilizado los mismos colores Y he pintado La espada del mismo color Así visualmente Queda equilibrado Y tú vas a ver La parte central Que además La he pintado con colores muy oscuros Exceptuando La cabeza de la montura Y la cabeza del jinete Que lo he pintado con colores muy claros Así llamo mucho la atención Sin contar Que ya os expliqué en otro vídeo Que cuando tú miras por primera vez Una miniatura Lo que haces es mirar La cabeza De la miniatura Es decir El rostro Con lo cual Aquí estás jugando un poquito Con esa composición Y luego El otro ejemplo Sería este Que es el Goku Tan famoso que pinté Realmente la composición Sería una única línea A la hora de la miniatura Pero claro ¿Cómo puedo conseguir Darle más importancia? Pues en este caso Aproveché la peana Y hice otra línea de visión Y otra línea de visión Como se cruza aquí Tu mirada A la hora de mirarlo Lo que va a hacer Es que va a ver Esta miniatura Entonces A través de estas líneas de visión Imaginarias Podemos saber Qué partes son más importantes En una miniatura A la hora de tener A la hora de tener A la hora A la hora de tener en cuenta Pues a la hora de pintarlo Para que me entendáis Pequeños monstruos ¿Cómo os habéis quedado? A mí Sinceramente Este tema Me fascina Muchísimo Te agradecería mucho Que dices un buen like Si es la primera vez Que escuchas esto De composición en escena O la composición En el mundo De las miniaturas En los wargames Por favor Déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno No falta decir Que te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Y Bueno Pues yo Sinceramente Personalmente El contar Este concepto En mi canal Wow Supone Es muy importante para mí Por lo que he dicho Al principio del vídeo Porque Estamos evolucionando Juntos Y Este tema Pensaba yo Que nunca Llegaría a contarlo En mi canal Porque Me cansaría del canal Porque no vería Que evoluciona Al ritmo que yo quiero Mil historias Pero ha llegado Ha llegado Y eso es gracias a vosotros Tengo muchos secretos todavía Y muchas cositas Que desvelaros Todo depende de vosotros Pequeno monstruo Ya sabéis Like Comentar Todas las cositas Subtitulado